Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Cristina y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en el detrás de la cámara de una sesión de fotos en Nueva York. Empecemos este video desde el principio de mi día. Buenos días. Literalmente tan temprano que... Esta es la primera oración que estoy diciendo el día de hoy. Tengo la cara toda hinchada de que me desvele ayer y me estoy despertando ahorita temprano porque tengo una sesión de fotos. Me voy a empezar a arreglar para ir fresca y no hinchada. Me voy a meter a bañar. Voy a hacer mi rutina facial. Me voy a hacer un masajito en la cara para drenar un poco. Está pasando el metro. Pues si no se dan cuenta, vivo muy cerca del metro. Y después vamos a irnos caminando a la sesión de fotos de hoy, que esta vez está en Brooklyn, entonces me queda a media hora caminando. Y nos vamos a aventar una deliciosa caminata matutina. Vamos a bañarnos. Bueno, pero primero, hidratarnos. ¡Ay! Está sonándome el arma que ya me tengo que ir. ¡Vámonos! Último plazo de mi rutina y nos vamos. Un poco tarde, pero ya voy saliendo de mi departamento. Ok, amigos, ya vengo aquí caminando por las calles de Brooklyn. Como les dije, está relativamente cerca, pero está relativamente cerca. Es media hora caminando. Salí diez minutos tarde, entonces tengo que caminar en un paso un poquito apresurado. Pero ya vamos. Aprovechar este tiempo para contarles por qué me desperté hoy como tan desvelada, como tan cansada y desmañanada. Es porque ayer uno terminé de trabajar súper tarde. Y de ahí tenía el compromiso de ir a la fiesta de una amiga, entonces obviamente tuve que ir. Terminé llegando a mi casa como a la una y media y me estaba muriendo de hambre. Entonces terminé cenando como a las dos de la mañana. Y luego me empancé y no me podía dormir. Entonces me terminé durmiendo como a las tres y media de la mañana. Y me tuve que despertar hoy a las ocho. Entonces ahí el motivo de por qué estaba tan cansada e hinchada de la cara. Pero bueno, la fiesta de mi amiga estuvo muy divertida. Les das punto evidencia. Y también por eso me desperté hoy con cero hambre. Digo, ya metí unas barritas a mi mochila por si acaso me da hambre. O por si no tienen desayuno en la sesión de fotos y que sean como un tentempié. Un por mientras. Pero será para más al ratito que me dé hambre. Aquí es donde está el estudio. Es en el segundo piso. Y vean qué lindo está súper espacioso y con muchísima luz natural. Vi una silla disponible y dije, esto es para mí. Necesitaba un pequeño break después de la putis que me metí caminando en chica después de haber caminado tan rápido. Ah, y adivinen qué. Ya encontré que sí hay comida. Aquí nuestra maquillista de hoy está listando su estación para comenzar a maquillarnos pronto. Amigos, por medio de escuchar conversaciones ajenas me enteré. Uno, que faltan dos o tres chavas más en llegar para la sesión. Y creo que ya hay como dos chavos y van a llegar otros dos, creo. O sea, es una sesión relativamente grande. El sol está muy fuerte. Pero aquí no me veo el dilema. Ok, aquí. Me enteré que el maquillaje va a ser algo súper natural. Ni tan femenino, ni tan masculino. El pelo como una textura súper natural de que nada alocado. Aquí no me enteré. Todavía no tienen los looks seleccionados para cada persona. Entonces ahorita o vamos a tener un mini fitting. O nada más nos van a ver y nos van a decir, sí, tú ponte este outfit. Y también les quería contar que la ropa que vamos a estar usando en esta sesión de fotos es de un diseñador para el cual modele el fashion in Nueva York. Y de hecho ya les tengo un vlog en el canal de ese desfile. Entonces mi mismo ya he trabajado con una persona de todo el team que hay hoy. Creo que no conozco a nadie más, pero una persona es mejor que ninguna persona. Pero bueno, continuaré esperando a que terminen de preparar la estación del maquillaje. Ya tenemos el primer modelo listo para el maquillaje. Allá ya llegaron más modelos. Acá ya están poniendo el espacio para las fotos, las luces, los flashes, las pantallas, todo. Cosas que he aprendido en los últimos 25 minutos que he estado aquí sentada esperando. Uno, me pude haber despertado más tarde. Dos, pude haber caminado más lento. Porque apenas van empezando con el primer chavo. Y no sé cuánto le salte para empezar con las chavas. Tal vez de que media hora más de sueño me hubiera caído muy bien. Me tendré que ir a dormir temprano el día de hoy. Ya están maquillando a la segunda modelo. Aquí está el cuarto con la ropa. Están planchándola. Nuestra pequeña selección de comida. Ya llegaron más modelos que estamos esperando todas para el maquillaje. Acá atrás hay otra. Y creo que por lo que puedo ver va a ser un día largo. Entonces voy a empezar a energizarme un poco. Una de estas barritas que es de almond butter, o sea de mantequilla de almendra. Vino el maquillista y dije, como yo fui una de las primeras en llegar, ya me va a maquillar a mí. Y que me viniera a sentar en la silla del maquillaje. Ya empezamos limpiando la piel, aplicando cremita. Ahora me va a maquillar la piel, o sea la base. Creo que va a ser un maquillaje súper limpio, súper sencillo. Vamos a acabar relativamente rápido con el maquillaje. Me pusieron una batita para que mi ropa no se ensucie. Eso se aprecia demasiado. Y ya casi acabamos, es algo súper natural, súper bonito. Guapísima. Exacto. Bien fresa, bien linda, bien guapísima. Me encanta. Ya tengo aquí un cafecito. Huele rico. Esperemos que me despierte un poco. Ya me pasaron de esta silla de la a esta se llama la cajita. Para empezar con el peinado. Sorry, me quedé en mi peinado. Y el peinado de hoy es un chonguito relajado. Y el peinado de hoy es un chongo, no tan relajado, está relajado. Y acabamos. Me mandaron al área donde están las prendas para ya cambiarme a mi primer outfit y poder comenzar con las fotos. Está ya grabando. Ok. ¿Qué te sientes que te haces? Ok, no hay problema. Es un espacio creativo. Ok, DTT, detrás de la escena. Una gran foto de la fiesta, ¿sabes? Un piezo de la vida con toda la crew. Un piezo de la vida con todos los entrenadores, ¿sabes? Aquí me está atando los pantalones por dos razones. Uno, para darle un estilo súper cool. Y dos, para que no se me caigan. Ya están ahí shooteando. Y yo ya estoy lista. Miren amigos, aquí ya nos tomaron la primera ronda de fotos en grupo. En estas estoy yo más hacia el fondo. Y se podría decir que la pareja tiene un rol más estelar en estas imágenes. Ahora sí, es mi turno de iniciar mi sesión como la estelar. Tanto el fotógrafo como la marca pidieron posar súper relajado. Nada demasiado modelesco. Luego se me ocurrió hacer algunas poses sentada. Y así es como salió la foto que quedó seleccionada. Me dijeron que ya me puedo cambiar. Pero fui a preguntar y los outfits todavía no están listos para cambiarme. Entonces voy a aprovechar y voy a comerme media donita que se me atopó. Y acabarme mi cabecito. Está muy bueno. ¿Quién se terminó comiendo la dona entera? Yo. El shoot continúa. Ahora están shooteando a esos otros modelos. Yo sigo aquí sentada. Y por falta de cosas que hacer. Y falta de horas de sueño. Segunda taza de café. Claro que sí. Salud. Y ya me hablaron para venirme a cambiar al segundo outfit. El diseñador literalmente planchando la prenda. Yo voy a estar usando ese pantalón. Y esta hoodie en un ratito. Y yo estoy agarrándome los pantalones para que no se me caigan. Ya traigo los pantalones negros puestos. Y falta mi hoodie negra. Y aquí mi segundo outfit. ¿Quieres mostrar tu outfit? El outfit de Buda. Estás muy alto. Estás alto también. Solo más alto. Sí. Está muy alto. Está cool. Como unos sweatpants con una hoodie. Y la hoodie va adentro. Luego una blusa. Y estos como aretes que es un collar. Está divertido. Está muy diferente. Está muy street style. Está muy... ¿Verdad? Están echando porras. ¿Quieres mostrar tu outfit? Está modelando. ¿Te encanta eso? Y acá ya tenemos otra pareja de modelos modelando. Y el fotógrafo tomándoles fotos. ¿Media de una más? ¿Por qué no? Los modelos viendo las fotos que acabamos de chutear. Yo soy la de blanco de atrás. Unas papitas después de chutear. Claro que sí. Acabamos de tomar varias fotos. Todos en grupo. Están super cool. Unas se ven como épicas de campaña. En muchas estoy super atrás. En otras estoy de que en frentísimo. Y aquí la evidencia de esas fotos. En esta estoy super enfrente. Así se ve en su Instagram. En esta estamos todos iguales. Y en su Instagram. Y en esta solo salen mis pies. Yo los amo a ustedes. Y dijeron que es hora del break. Eso significa más café. Más comida. Instagramear un ratito. Sentarnos. O platicar. Pequeño break de comida que llegó la pizza. Ya tenemos todos amontonados para agarrar pizza. Todos quieren pizza. Ya casi me la acabé. Antes de acordarme de grabar. Lo lamento. Pero estaba rica. Me encanta como todos mis vlogs de hasta trabajar se vuelven en vlogs de comida. Después de la rebanada de pizza me comí una barrita más. Me acabé otra botella de agua. La verdad me dolió un poco la cabeza porque casi no dormí. Ya llevamos como una hora y media en break. Bueno, mi mismo yo llevo como una hora y media en break. Y ya quiero ver a ver si me pueden poner mi tercer cambio de ropa para agilizar el proceso. Y pues mi mismo salir en las fotos. Ya estoy en mi tercer cambio de ropa. Tengo unos pants y una hoodie. Y encima esta blusa overcoats style. Pulli puesta. Los aretes, collar. Estas botas están gigantes. Ya vamos a shopear por tercera vez. A ver qué tal me va. Aquí estoy caminando súper chistoso porque los zapatos me quedaban gigantes y se me salían. Y vean, esta es la única foto que pude encontrar de este outfit. Pizza ronda 2. Pizza vegana. Pizza normal. Quiero otra rebanada. Muy sí. Oh sí, nenes. Pizza. Modelos comiendo pizza. Oigan, obviamente estoy comiendo terrible. Puro pan, papas, donas, puro carbohidrato. El día de hoy les fallé como una persona saludable. Pero, ni modo. Y después de esta última rebanada de pizza, ¿pop in there? Ah, ahora voy a sotear un video. Ya les iba a decir que ya había acabado, pero no. Ok, ahora sí grabé un videíto aquí en la silla sentada donde me gritaba en derronía la hoodie. Ahora sí creo que oficialmente ya acabamos. ¿Cómo es tu pizza? Es vegano. Es vegano. ¿Estás vegano? No. ¿Tres, cuatro? ¿Tres outfits después? Creo que ya acabamos. Tres outfits, dos pizza parties y varios snacks después. ¡Ya acabamos! Voy a aprovechar para que me ayuden a quitarme el chongo. Porque me duele un poquito la cabeza y el chongo, la neta, no ayuda. Se siente deli. ¡Uf! Y así concluimos con el vlog del día de fotos para la marca Death to Tennis. Espero que les haya gustado vivir esta experiencia conmigo. Si fue así, recuerden dejar su like y suscribirse aquí abajo. De pasada te dejo aquí mi último video, así como un video que YouTube te recomienda. Ya sabes que te quiero muchísimo y te vas a la próxima. Adiós.